Hola, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal. Este es Víctor, el aviador, y en el día de hoy te voy a estar contando algunos consejos, voy a estar comentándote consejos que debes seguir a la hora de prepararte para tu vuelo y hacer una experiencia de tu viaje mucho más placentera a la hora de abordar la aeronave. Te voy a estar hablando acerca de consejos de hidratación, consejos alimenticios y cómo realizar una correcta preparación antes de abordar tu avión en tu viaje. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, activa la campana de notificaciones, así no te vas a estar perdiendo ninguno de los contenidos que estoy subiendo. Estoy subiendo muchos videos cortos y estoy retomando poco a poco el camino a los videos largos como este. Entonces, sin más, vamos a comenzar con estos consejos. El primer consejo que te voy a estar dando hoy se refiere al agua. La hidratación es muy importante. Quiero comenzar diciéndote que el cuerpo humano no se comporta de la misma manera en la superficie que en una cabina presurizada, en un ambiente presurizado a 27.000, 28.000 pies de altura. La mezcla de gases en nuestro organismo es muy distinta y se comporta de una diferente forma. Y pues la piel tiende a sufrir en un ambiente mucho más hostil, con mucho más frío y es un ambiente mucho más recéptico. También las articulaciones, recuerda que la oxigenación y la hidratación es uno de los componentes principales para que tus articulaciones funcionen correctamente. Entonces, puedes suscribirte calambres incluso, si no permaneces hidratado incluso antes del vuelo. Mi recomendación es, tómate alrededor de 500 a 750 mililitros de agua, al menos durante la primera hora antes del vuelo. Así tus articulaciones y tu sistema van a estar mucho más hidratados, sí, es cierto que vas a ir con mucha más frecuencia al baño, pero me vas a agradecer estos consejos, pues vas a estar muchísimo más hidratado y vas a evitar incluso calambres que se te pueden dar durante el vuelo. Ya mientras estés volando, pues continúa una hidratación lenta, mantente hidratado y también, si tienes algún tipo de resequedad en los labios, también puedes usar algún tipo de bálsamo o algún tipo de lipstick para tus labios y que no se reseque mucho más. También puedes aplicarte cremas en las manos o cremas hidratantes en tu cuerpo. Ahora bien, ¿qué tipo de alimentos puedes estar usando, puedes estar comiendo durante el vuelo o antes del vuelo? Primero que todo, te digo que evites los tipos de azúcares y los tipos de harina. Estos alimentos tienden a inflamarse en su estómago y durante el vuelo, pues vas a sentirte literalmente a la personalización del avión como una pelota de playa. Trata de alimentarte un poco más con fibras, las semillas son altamente recomendadas. O me almendras, o me maní, no solamente te van a dar una agradable sensación de saciedad unido al agua que te estaba mencionando anteriormente, sino que van a ser muy buenos para tu organismo, pues no te van a dar gases en el proceso digestivo, especialmente si estás realizando alguna ruta o vuelo muy largo. Van a ser muy provechosos para ti. También las ensaladas son altamente recomendadas y por supuesto trata de evitar las gaseosas, esos refresquitos que tanto nos gustan, pero que contienen el carbonato, que son los gases, esa espumita bien sabrosa que sentimos, pero que te van a inflamar mucho durante el vuelo. Entonces evita las gaseosas y trata de consumir mucho más alimentos como ensaladas y los tipos de semillas que puedas estar comiendo, ya sea maní, sean almendras, frutos secos, son altamente recomendados por su poder nutritivo. Y precisamente porque en su proceso digestivo no te van a inflamar tanto el estómago y te van a evitar esa sensación de inconformidad que se puede dar durante el vuelo cuando estás a cierta personalización y tu cuerpo tiende pues a inflamarse. Tipos de bandejas como esta pueden ser encontradas fácilmente en cualquier aeropuerto, como puedes observar, tiene frutos, tiene semillas y tiene estos sándwiches de los cuales yo, por mi estilo de alimentación, solamente me como la parte de adentro, dígase el queso y el jamón. Solamente consumo esa parte, eso, mientras tanto me estoy hidratando, estoy tomando agua, ayuda al proceso digestivo, pero este es un claro ejemplo de que es lo que puedes estar comiendo a la hora de realizar tu vuelo. Y este consejo que te voy a dar ahora pues no aplica a los tripulantes porque nos estamos moviendo constantemente a través de la aeronave en distintas fases del vuelo, pero sí aplica para ti que vas a estar la mayor parte del tiempo sentado, especialmente en esos vuelos que son bastante largos y es ejercitarte. Sí, así como te lo estoy diciendo, vas a estar sentado, pero te vas a estar ejercitando constantemente para evitar precisamente los calambres y todas esas malas funciones que pueden tener tus articulaciones al estar estáticos y sujetos a diferentes cambios de temperatura. Vas a estar haciendo, puede ser, rotaciones en los tobillos, rotaciones también en las rodillas, moviendo los pies hacia adelante y hacia atrás y también estirando tus manos. Con eso vas a factorecer también y vas a aumentar la circulación, vas a evitar los calambres que pueden ser bien molestos durante el vuelo. Así que, amigo, amiga, si vas a volar, prepárate, prepara tu cuerpo, hidrátate alrededor de 30 minutos antes del vuelo, comienza tu proceso de hidratación, usa cremas hidratantes para evitar la resequedad durante tu tiempo de vuelo. También, pues, usa bálsamo para los labios, para que no se te resequen tus labios tampoco. Y mantente siempre alrededor de cada dos o tres horas, si es un vuelo intercontinental, pues cada dos o tres horas, pues, haz este tipo de ejercicios que van a favorecer la circulación y van a aliviar tus articulaciones. Así que, estos son los consejos míos que te quería dar en el día de hoy. Esto es Víctor Laveado, si te ha gustado el video, dale un me gusta, comparte este video para que más personas puedan estarse beneficiando de estos consejos. Y te quiero leer en los comentarios, si has volado y si has experimentado algunos de estos efectos que te he mencionado, pues, coméntame, déjame en la caja de comentarios tu comentario acerca de qué experiencia has tenido volando. Y si no te ha pasado nada, pues, sencillamente déjame saber a dónde es que has volado, si te han gustado los aviones. Y quiero leerte, quiero leerte y quiero saber qué es lo que estás pensando de este video. Voy a hacer otro video con otras reacciones fisiológicas. Eso va a estar tratado con el tema del alcohol y esas cosas. Así que, ¿por qué no es bueno estar tomando mucho, empinando el codito allá arriba en el aire? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo en ese tipo de situaciones? Yo, como siempre, me despido. Esto es Víctor Laveador. Estamos de vuelta. Vamos a estar haciendo más contenido para ti. Así que, no te lo pierdas. Recuerda, activa la campana. Van a estar los shorts ahí que van a estar subiéndose prácticamente todos los días. He estado dejando un poco de lado, pues, el no crear contenido. El canal está despertando nuevamente. Así que, espero verte por aquí. Déjame en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete si aún no lo has hecho. Chao. Me despido. Víctor Laveador, como siempre. Chao, chao. Chao.